Vemos que los mamitos traen a sus chiquitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde viene usted? De Quito. ¿De Quito también? ¿Cómo así se pegó el viaje con los chiquitos? Por pasión al fútbol también. Les gusta bastante el fútbol a los niños también. ¿Qué sabes gritar de la liga? ¡Con un gol gritas gol! ¡Sí, vamos! ¿Qué tal amigos? Hoy para la cámara del canal del fútbol nos encontramos con Santiago Jacome, dirigente de Liga de Quito. Estamos muy contentos de poder recibirlos otra vez en el torneo de la Copa de Todos, del cual actualmente ustedes continúan siendo los campeones reinantes. ¿Cómo se sienten de volver a topar esta cancha jugando este torneo? Bueno, un saludo para todos. Sí, nos traen muchos recuerdos, lindos recuerdos de esta cancha. Aquí se jugó el primer torneo de Copa Ecuador, en donde Liga pudimos ser campeones. Así que con mucha responsabilidad el defender este título. Sabemos que el torneo lamentablemente el año anterior no se pudo jugar, pero siempre con expectativa. No son partidos fáciles, pero son partidos lindos que el fútbol profesional y este tipo de competencias llegan a todas las ciudades. Así que con mucho optimismo y esperamos hoy poder defender este título a la altura de Liga. Nos encontramos aquí dentro del Estadio Jokai, ya con el abogado Santiago Barragán de Liga de Quito, que tiene los pormenores de lo que estaba ocurriendo con la plantilla Alba. Precisamente tenemos ya una para del campeonato de Serie A, pero estamos ahora con el torneo de Copa Ecuador, del cual ustedes son los actuales campeones. Sí, muchas gracias. Estamos ya acá en Manta, justamente a defender el título de la Copa Ecuador. Estamos con la plantilla completa, los chicos que están lesionados evidentemente no nos acompañan el día de hoy y algunos muchachos que por decisión técnica se quedaron en Quito. Para el canal del fútbol en este momento nos encontramos aquí en la cancha de Jokai con Josep Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el partido de hoy? Buenas tardes. Bueno, el partido es muy complicado en una cancha complicada. Hemos visto que equipos de la Serie A se han quedado afuera. Es un campeonato muy duro que tiene inicio ahora. Nosotros vamos a venir con todo, a hacer lo que sabemos hacer para llevarnos a la clasificación. Y estamos ahora aquí con la hinchada de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tenemos aquí a los hinchas festejando y también viendo este partido. Díganos, ¿qué ha visto ahora el partido? ¿Cuánto cree que termine? Yo creo que la liga va a ganar uno a dos ceros. ¿Dos ceros con noles de quién? De Hoyos, los dos. De Hoyos los dos. De Hoyos los dos. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Guayaquil. ¿Hincha de Guayaquil? Pero viene hasta Manta. Viene hasta Manta. Acá a ver a mi equipo. ¿Y cómo así de liga? Toda la vida, desde pequeño. Desde mis padres, mi abuelo. Todo ha sido hincha de la liga y son guayacos. ¿Tus papás también son guayacos? Sí, y todo el mundo me pregunta por qué soy costeño y no soy de Barcelona ML. Pero me gusta la liga. Perfecto. ¿Y tú cómo festejas al día siguiente? ¿Te vas por encebollado en la mañana como cualquier guayaco o es distinto? No, encebollado. Encebollado. Muy bien. Un grito para la liga. Aquí, liga. Segunda etapa la vamos a ganar. Muy bien, muy bien. Vamos por acá. Vamos por acá buscando más gente. Venimos aquí. Vemos que los pequeños también están en el estadio. ¿Qué tal esta mamita? ¿Cómo está? ¿Desde dónde vienen? Desde Quito. ¿Cuál es su nombre? Yadira Morales. Yadira Morales. Con sus pequeños los trajo desde allá. También son ellos, ¿cierto? ¿Y van mañana a la escuela? Obvio. Obviamente van a llegar mañana a la escuela. ¿Cuánto cree que termina este partido? 1-0. ¿Con gol de quién? De Hoyos. De Hoyos. Excelente. Vamos con un grito de la liga. A ver. ¡Li! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por acá, eh! ¡A ver, Liga! ¡La ganamos! Estamos ya aquí con el jugador del partido, el Choclo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido este triunfo? Ya pasan a octavos de final con Liga de Quito. Sí, sí. Bueno, gracias por la entrevista. Sabemos que era una cancha difícil, un rival difícil. Pero bueno, lo importante es que pudimos sacar los tres puntos acá. Bueno, ¿se llevan este triunfo y cuál es su meta dentro de la Copa Ecuador? Bueno, el objetivo como equipo grande siempre es ganar, ¿no? Siempre te exige a ganar todo lo que juegues. Y ese es el objetivo ahora. ¿Se llevan esta vez también la Copa? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo y trabajamos para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!